Os digo los ingredientes. Necesitaremos una calabaza que aliñaremos con aceite de oliva, pimienta negra, sal y pimentón ahumado. Con solo esas cosas ya te elevan al cielo. Pero ojo que no acaba ahí la cosa. 150 gramos de yogur, una cucharada de miel, una cucharada de tajina, la pasta de sésamo que tanto nos gusta y que se emplea mucho en el hummus, por ejemplo. Dos dientes de ajo y por aquí zumo y ralladura de limón. Con eso tenemos una salsa antológica y ya, para subir nota por si fuese poco, mezcla de frutos secos, hay almendras, hay avellanas, hay pistachos y hay anacardos. Hay de todo lo que pilles por ahí. Perfecto, mételo en tu salsa. Y una granada. Y con eso lo tenemos. Vamos al lío. Lo primero de todo, la limpieza de la calabaza. Yo creo que sí, que si hay un vegetal con el que se identifica el otoño son, bueno, quizá las setas también, pero la calabaza ahí, ahí está. Vamos a coger. Y vamos a dividir en dos la limpieza, por una parte. Tenemos el tronco, que se limpia súper fácil. Hay que hacer, como siempre, un asiento cómodo. Y a partir de ahí, elige el cuchillo que más te guste. No cojas un pedazo de cuchillo para una cosa que no hace falta, coge el que haga falta para cortar cada cosa. Empezamos desde arriba, con un buen apoyo. No hagáis esto en una calabaza que se menea, porque como estás haciendo mucha fuerza para cortar la piel, si el cuchillo se escapa y, por casualidad, por un despiste, tienes el dedo debajo, vas a tener una receta de fingers y no de calabaza asada. Hacemos así, despacito, china, china, y siempre trabajando con seguridad, cómodo. Si tú estás incómodo con un cuchillo en la mano, la tragedia se masca, os lo garantizo. Que muchas veces, que además, cuando ya crees que cortas como un ninja, como un ninja pastori, por ejemplo, y te das cuenta de que, pues oye, que lo haces todo y que hace muchísimo que no te cortas y te confías y empiezas a hacer cosas que no se deben, el corte suele ser gordo. Así que, cuando te confíes, sigue con lo que te ha dado éxito. De verdad, no merece la pena. Por aquí, lo mismo, tenemos ya la base cortada, así que vamos hasta abajo, recortando la piel. Muy bien, vamos quitándole toda la corteza, que a veces, si es una calabaza muy tiernecica, incluso se puede usar, ¿eh? Pero si se la quitas, yo creo que casi mejor, porque luego en esta calabaza que no va triturada, la textura, pues tampoco es la mejor de todas. Muy bien, queda esto por acá, recortamos un poquito y esto ya se lo quitamos así. En rodaja, muy bien. Rodeamos, ya habéis visto, en un momentico tenemos limpia la calabaza. Perfecto. Hay calabazas inmensas, de concursos de calabaza. ¡Qué buena está, eh! Decíamos de la crema de apionabo, pero la calabaza, pues, por ahí, por ahí anda. En mi ranking de cremas del mundo. Muy bien, una vez que tenemos esto, lo que os decía, dos formas de limpiarla. Esta es muy sencilla. Vamos a coger por aquí, cortamos en dos, cortamos por la mitad, vamos a intentar imitar las patatas gajo. Entonces, cortamos por la mitad y luego, de este mismo ángulo, cortamos. Y así nos quedan como, pues eso, como las patatas gajo. Claro, esto no tiene puntita y no te queda igual, pero los otros ya veréis qué cookies quedan. Y ahí tenemos. Perfecto. ¿Cómo se llama esta forma que estoy haciendo? Paralelepípedo. No estoy seguro de cómo se llamaría esto. Sección, simplemente. La geometría no era lo mío, como estáis pudiendo apreciar. Vamos a lo que vamos. Olvidadlo. Ahora, equipo de investigación, que alguien del equipo que tenga conocimientos de esto nos ayude. Por aquí tenemos la calabaza que contiene, la parte de la calabaza que contiene las pipas. Entonces, cortamos por la mitad y ahora vamos a coger un platito, un cuenco, lo que sea, una cuchara para ayudarnos y retiramos, a ser posible, solo las pipas, porque todas las membranas, todos esos filamentos son puritito sabor. ¿Os recuerda algún alimento que tenga ahí todo el sabor también? ¿Sí? ¿Estáis pensando en alguno y que tenga este lleno de pepitas? Efectivamente, el melón. Pues es que el melón y la calabaza son primos hermanos y lo digo muy a menudo. Cuando la calabaza es dulce como esta, huele a melón, totalmente. Huele a melón cantaloupe, del redondito amarillo francés. Pues a esa huele. Pero el caso es que está buenísima, muy dulcecita y por eso en el horno la calabaza carameliza muy bien porque tiene mucho azuquita. Venga, ¿veis? Hemos quitado las pepitas sin eliminar los filamentos. Muy bien. Pues todo eso que es sabor lo vamos a aprovechar. Y ahora, este sí que va a quedar como una patata. Quedan súper cookies. Mirad, lo que tenemos que hacer es con el mismo cuchillo para no mancharlo. Cortamos por la mitad y una vez que hemos cortado por la mitad sacamos tres secciones. Una, dos y la tercera que te queda en el corte. ¿Vale? Se ha entendido perfectamente, ¿no? Sobre todo, para que te quede cookie, el corte se hace justo donde está el ángulo, ¿vale? La unión del ángulo. Ahí está. Cortamos por acá y lo tenemos. Hacemos lo mismo con los dos trocitos que nos quedan y volvemos con el aliño de la calabaza. Nuestro equipo de investigación ha descubierto que esto es una cuña cilíndrica. Claro, si de un cilindro sacas secciones como esta, pues es una cuña cilíndrica. Así que, una cosa más que sabemos, yo por lo menos no tenía ni idea, seguro que muchos de vosotros sí, pero yo como para estas cosas soy un zoquete, pues me quedo muy contento que ya sea una cosa más. Sal, pimienta negra, como si no hubiese un mañana porque la dulzura de la calabaza y la mía también, que soy dulce para un rato, le va de maravilla la potencia y el calorcito que otorga la pimienta negra. Muy bien. Y además le vamos a poner por aquí un poquito de pimentón ahumado. Vamos a hacerlo así desde lo alto y con un coladorcito para que quede bien repartida, porque si no, quedan bastantes burruños de pimienta negra muy mal repartidos y de esta manera todo mucho mejor. Ahí está. Una vez que hemos apimentonado, que no existe, pero debería, la calabaza, le vamos a poner sal de alleva, pimienta negra también, pues venga. Masajito de aceite de oliva virgen extra, perfecto, y ahora meneicos. Ahí, salteamos un poco, si tienes maña lo haces así y si no, con las manos y nos vamos a ir al horno. Los vamos a poner a 200 grados durante aproximadamente 20 minutos, pero quizás sean 25, quizás sean 17. Ve mirando, comprueba que la calabaza esté tierna cuando la saques y sobre todo se tiene que producir el churrusque. Tiene que haber churrusque porque ahí es donde va a estar la clave del sabor. Si alguna parte se quema demasiado luego la quitas, pero que haya un poco de churrusque es la garantía de que esa calabaza va a estar a la altura, ¿qué digo a la altura? Mejor que unas patatas gajo de estas que nos comemos tranquilamente, pues esto, vamos, impresionante. Y ahora vamos con la salsita, ya veréis que salsita más cachonda. Cuenco y vamos a poner ingredientes. Yo creo que os va a resultar un poco rara cuando la veáis, pero hay que probarla. Esto si no se prueba no se sabe lo bueno que está. Vamos a poner 150 gramos de un yogur artesano de calidad. Pero de calidad, calidad, que me están entrando ganas de pasar el dedillo por el cuenco. Le ponemos una buena cucharada de tajina, que es una pasta de sésamo maravillosa. Una cucharadita de miel. Vamos allá. Le ponemos también un buen pellizco de sal, pimienta negra. Vivan las salsas con yogur, que de verdad que están buenísimas. Mucho más ligera, mucho más sana que la mayonesa y te da un juego brutal. Mayonesa no puedes comer todos los días. ¿Salsas de yogur? Probablemente sí. Le vamos a poner un poquito de ajo rallado. Si lo picamos, un diente nos valdría. Pero como le vamos a poner ajo rallado y su potencia se quintuplica. Medio diente de ajo rallado. Suficiente. Hacedme caso, que si no, vais a estaros comiendo ajo hasta el día del juicio final. Además, ralladura de limón. Perfecto. Y le ponemos también un chorretico de zumo. Chorretico, se nota de dónde soy. Ponemos ahí zumo, poniendo la mano por si cae alguna pepita. ¡Ah! Y hombre, aceite de oliva, ¿no? Virgen extra. Chorretón de aceite de oliva maravilloso. Lo tenemos. Mezclamos todo el conjunto. Ahí está. A la tajina le cuesta más, a la pasta de sésamo, pero si la rompéis un poquito primero, se acabará disolviendo. Y ojo, esta salsa te vale para la calabaza, pero si te haces una pita de ternasco de Aragón, pa'lante. Que te haces una hamburguesa así un poquito especiada, pa'lante. Que te quieres dar en el cutis porque tienes problemas de sequedad, pa'lante. Ojo a esta calabaza. Si no la habéis probado, pues ya estáis tardando porque es de verdad una de las cosas más ricas que habréis comido nunca del mundo vegetal. Una calabaza asada con sus azúcares caramelizados y con el toquecito de pimentón ahumado que le hemos puesto. No os lo perdáis. Mucho precio, digo poco precio, mucho disfrute, que me lío. Y por aquí tenemos granada. Tierra soñada por mí una vez más. Masajito a la granada y vamos a desgranarla un poco porque vamos a poner por encima algún ingrediente fresco como siempre, es tradición en la pera limonera. Vaya granada. Mirad qué maravilla. La de zumito que saca. ¡Uh! Salivándome, ayo. Vamos a coger cucharica y sacamos los granos y ya emplatamos. Pocos elementos nos hacen falta ya. Lo tenemos todo listo. Tenemos la calabaza que nos trajo la bombi, la granada que estoy desgranando que nos trajo bigote a arrocet, los frutos secos del dúo sacapuntas y, por supuesto, ah sí, la salsa de yogur y sésamo que nos trajo Juan de la Cosa. Juan de la Cosa, ¿os acordáis, eh? Qué boom que tuvo y luego qué plaz. Ponemos por aquí la granada, ahí está. Vamos sacando los granicos. Madre mía, qué maravilla, qué rico está esto. Maravilloso. Lo tenemos todo listo. Vamos al lío y vamos a emplatar. Vamos a coger, cuidado que esto quema, como soy un zoquete, ya sabéis, lo hago así, pero hay que tener más cuidado del que tengo yo y vamos a poner la calabaza online. la ponemos así en línea todos esos maravillosos gajos de calabaza que están diciendo ya así, sin salsa ni nada, cómeme, cómeme. ¿No lo oís? Yo lo oigo. Cómeme, cómeme. ¿Veis? Bueno, está José Luis Moreno y luego estoy yo como ventríloco. Además, le vamos a poner salsa. Oye, que esto se ha quedado un poco pobre, que me resulta una por aquí y una por acá, que me están dando ahí el horror vacui de la comida. Yo soy muy de horror vacui de la comida. En cuanto veo el plato un poco vacío, me pongo nerviosete. Vamos a poner la salsa. Ojo a cómo está esta salsa, ¿eh? Otro win-win. Pocas expresiones me ponen más nervioso que el win-win. Ponemos nuestra salsita. A mí me dicen algo para hacer, un negocio o algo. Oye, Daniel, ¿te animas? Esto va a ser un win-win. Y digo, me parece esto que va a ser un lus-lus. Desconfío enseguida. Es cuando alguien me dice un win-win. Ponemos encima la granada. Seguro que a algunos de vosotros os pasa. Por encima, toquecito dulce, crujiente y sandunguero. No queda ahí la cosa. Frutos secos. Tenemos por aquí almendra cruda marcona, pipas. La almendra sí que la voy a picar. Pistachos y avellanas. Lo pico todo un poco, pero toscamente. Lo suficiente para, pues hombre, que luego en la boca sea comodico. Y lo tenemos. Madre mía, qué mozcolanza más maravillosa. Y ponemos por aquí los frutitos secos. Y esto, vamos, yo personalmente pienso que no le falta nada. Y si le faltase algo, pues sería el verdecito por el que dirán. Tengo aquí un ramillete de perejil tieso como pocos. Así que voy a coger unos brotecicos y se los reparto por aquí, por allá y por maracuyá. ¿Qué os parece esta maravilla? Además de cookie, está buenísima. Esto es una auténtica pasada. Calabaza asada con salsa de yogur y sésamo, granada y frutos secos. ¡Qué cosa más rica! ¡Qué cosa más rica!